¡Adiós! ¡Qué amo, ¡ay exception! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¿Cómo dice mi hijita? A pasar mis chanchitos, a pasar mis ovejitas, ya volveré a pasar mis cabritas, los chivitos, los chanchitos, los borrequitos. ¿Cómo dice mi hijita? 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 Y la mano se viva, la mano se viva. Y la mano se viva. Y la mano se viva, la mano se viva. Y la mano se viva, la mano se viva. Y la mano se viva, la mano se viva. Y la mano se viva, la mano se viva. Y la mano se viva, la mano se viva. ¡Otra vez! Y la mano se viva, la mano se viva. Y la mano se viva, la mano se viva. Y la mano se viva, la mano se viva. Y la mano se viva. Y la mano se viva. Y la mano se viva.